Amigos, bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 23 del tiempo ordinario en el ciclo C, el ciclo de San Lucas. El texto que tenemos para este domingo no es difícil en su sentido, pero sí es duro en sus implicaciones, porque básicamente es Cristo reclamando todo. Es decir, Él tiene que estar en el primer lugar. Y esto nos va a suscitar una serie de preguntas y una serie de cuestionamientos que, por supuesto, nos van a hacer muchísimo, muchísimo bien. Así que gracias por estar aquí. Hagamos una oración. Pidamos al Señor por intercesión de María Santísima que nos conceda Espíritu Santo, el Espíritu de Dios para comprender de la mejor manera la palabra, para que esa palabra se vuelva oración, para que nos construya, para que aparte de nosotros lo que nos aparta de Dios, para que nuestra oración crezca y para que podamos compartir también de la mejor manera esta palabra. Así que hagamos oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Santo. Amén. Muy bien, vamos entonces a nuestro texto. Ya dijimos, es del capítulo 14 de San Lucas, y empezamos con la versión en español. Versículos del 25, miremos aquí, del 25 al qué? 25 al 33. Caminaba con él mucha gente, y volviéndose les dijo, si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo, éste comenzó a edificar y no pudo terminar. O qué rey, que sale a enfrentarse contra otro rey, no se sienta antes y delibera si con diez mil puede salir al paso del que viene contra él con veinte mil. Y si no, cuando está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabras fuertes, palabras claras de Cristo que tenemos para este domingo número veintitrés del tiempo ordinario. Obsérvese cómo el verbo que le va marcando el ritmo a todos estos domingos es el verbo caminar. Este es Jesús de camino, camino hacia Jerusalén, camino hacia su pasión, camino hacia la cruz, hacia la muerte y por supuesto hacia la Pascua. Es Cristo de camino. Teniendo en cuenta que este camino empezó a finales del capítulo número noveno de San Lucas y Lucas tiene veinticuatro capítulos, pues nos damos cuenta que prácticamente dos terceras partes del evangelio de Lucas son un camino. Y por eso el verbo poré uomai y sus compuestos y sus derivados es un verbo tan importante cuando nos acercamos a Lucas. Efectivamente, lo que aparece desde el principio es este verbo. Sin poré uomai es ir, avanzar, caminar, hacer camino. La partícula sin o sin está indicando lo que se hace con otra persona. Entonces sin poré uomai es caminar con otro, caminar junto a otra persona. Sin poré uomai es una palabra que también aparece con alguna frecuencia. Creo que donde más aparece es en Lucas. Ojo y se refiere a la multitud, al conjunto de la gente. Y esta palabra es tan frecuente en Lucas que uno casi puede decir que ojlos, que es la, digamos, el nominativo singular ojlos, es casi un personaje, Lucas. Ojlos, es decir, la multitud. Y aquí está en plural, ojlo y oloy, que es como una reduplicación que indica una tremenda multitud, porque es como decir las masas. Muchas multitudes, multitudes, mucha gente, muchísima gente iba con él. Cristo iba de camino a Jerusalén. Es lo que sabemos desde el final del capítulo noveno, como he dicho. Y entonces mucha gente va caminando con él. Pero la pregunta es si los que están caminando exteriormente están caminando también interiormente con él. Esta es la dimensión que me parece que tenemos que percibir para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Los que caminan exteriormente con él, los que iban caminando con él exteriormente, es decir, moviendo las piernas, están también caminando interiormente con él. Y Cristo, a través de de estas palabras fuertes, lo que en el fondo les quiere preguntar es si están haciendo el camino interior o no, o si se quedan solo en el camino exterior. Esto es lo que explica el movimiento corporal que realiza Cristo y que encontramos también en este primer versículo del texto. Miremoslo aquí. dice estrefo es girar, virar, darse la vuelta. Entonces estrefeis, el participio es volviéndose, dándose la vuelta. Claro, uno puede imaginarse, va Cristo delante, él está, digamos, encabezando ese inmenso, inmenso grupo que Lucas ha calificado de varias multitudes. Entonces, Cristo se da la vuelta, él va adelante y les lanza una interpelación a esas multitudes. Y es muy fuerte lo que dice, muy fuerte. Es lo que encontramos en el versículo 26. Eitis ergetai prosme. Ese es el punto de partida. Si alguien viene, prosme. Prosme. Bueno, aquí traducen si alguno viene donde mí. Literalmente, prosme se refiere a si alguien viene hacia mí. Entonces dice, en latín traduce, si quis venit ad me. Si alguien viene hacia mí. No sé por qué ponen aquí viene donde mí. Bueno, bueno, viene donde mí, viene hacia mí. Si alguno viene hacia mí, cae. U misei. Y el verbo misei nos va a interesar mucho porque literalmente misei, que es por supuesto el verbo conjugado. Pero en su versión normalizada es el verbo miseo o miso. Miseo significa odiar. Odiar. Por ejemplo, misántropo. Esa palabra la tenemos en castellano. Es el que odia a los seres humanos. Antropos es un ser humano. Entonces, misántropo es el que detesta el contacto con la gente. Misoginia es el, es el, 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 el odio repulsivo hacia, hacia las mujeres, por ser mujeres. Entonces, ese es el verbo miseo. Y, y esta palabra de Cristo nos va a hacer pensar mucho. Vamos a tratar de interpretarla del mejor modo. Vamos a ver si esa es la mejor traducción. Y viene una larga lista. Una lista que va desde lo más querido que te rodea hasta a ti mismo. A su padre. Patera está en acusativo, por supuesto. Pater es padre. Entonces, aquí está en acusativo porque es el complemento directo sobre el que recae la acción, en este caso, del verbo miseo. Es una lista, es una lista muy detallada que realmente no deja escapatoria. Es decir, tiene que odiarlos a todos. Estamos por ahora traduciendo miseo por odiar. Y, de hecho, pues, es la traducción que aparece, que también aquí en español aquí aparece, y no odia, y no odia. Pero, pero qué es lo que Cristo quiere decir con eso, pues. Vamos a tratar de entenderlo. Y a su propia alma, es decir, a su propia vida. No puede ser mi discípulo. Matetes, palabra que aparece, por supuesto, con frecuencia en los evangelios, se refiere al discípulo. No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Bueno, nos quedamos perplejos. ¿Qué es este lenguaje por Dios? Cristo nos está diciendo que tenemos que odiar a toda aquella gente, pero no es este el mismo Cristo que nos ha dicho en otras oportunidades que lo más importante es amar a Dios y al prójimo. Y no se supone que mi prójimo es, pues, mi papá, mi mamá, para quienes tienen una familia de sangre, la mujer, los hijos, los hermanos, las hermanas. Y ahora nos dice Cristo que tenemos que odiarlos. Bueno, yo quiero contarles que, por supuesto, he ido a los diccionarios que tengo a mano. Por ejemplo, este es muy conocido, el diccionario Vox, un diccionario griego-español. Me voy aquí al verbo Miceo y mira lo interesante. Me dice que quiere decir odiar, aborrecer. También quiere decir tener horror. Eso nos propone el diccionario Vox. Hay un diccionario que fue editado por dos profesores de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás aquí en Bogotá, la hermana Ana Francisca Vergara y Fray William Vázquez, un dominico de la provincia del Perú. Es este diccionario. Y si me voy aquí a Miceo, que ya se ve que es un verbo demasiado importante, muy, muy importante en este pasaje, mira lo que me encuentro. Significa odiar, detestar. Pero ahora mira estas otras versiones. Menospreciar, tener horror. Es decir, nos vuelve a poner en el mismo carril de lo que nos daba Vox. Olvidarse de, descuidar, desatender. En latín han traducido, este texto lo han traducido por odit y por supuesto eso significa odiar. Pero ya vemos que el verbo Miceo tiene un espectro de significados bastante amplio. Porque es que uno suele interpretar odiar como desearle el mal o procurar el mal para la persona que es odiada. Si uno dice, por ejemplo, de una persona, uno dice lo aborrezco o si uno dice lo odio, en el fondo está deseándole un mal a esa persona. Pero debemos decir ya con claridad que ese no es el significado de la palabra de Cristo. Porque el verbo Miceo tiene todo este espectro que incluye incluso incluye cosas como el tener horror. Ya lo veíamos en el primer diccionario como el tener horror. Y también está indicando, está indicando otras posibilidades como, por ejemplo, el menospreciar, el descuidar, el desatender. ¿Qué hay detrás de este verbo que nos impacta tanto y que hasta cierto punto nos confunde? Aparte de los diccionarios, tratemos de ver lo que otras traducciones dicen para comprender el alcance de ese verbo Miceo. Bueno, tengo en mis manos una Biblia relativamente reciente, la Word on Fire Bible, y al traducir este texto nos dice, efectivamente dice el verbo odiar. Whoever comes to me and does not hate, father and mother, wife and children, viene todo lo demás. Utiliza el verbo hate. Pero trae también un comentario muy interesante, que es del obispo, del obispo Barron, muy conocido en los medios católicos, especialmente, por supuesto, en Estados Unidos. Y nos da esta explicación, estoy intentando traducir directamente. Hay un gran principio espiritual que está debajo de todo el Evangelio, el desprendimiento. El corazón de la vida espiritual es amar a Dios y después amar todo lo demás en razón de Dios. Pero nosotros, los pecadores, como dijo San Agustín, caemos en la trampa de amar a las criaturas y olvidarnos del Creador. Y ahí es cuando todo se descarrila. Nosotros tratamos algo que es menos que Dios, lo tratamos como Dios. Y ahí vienen los problemas. Por esto, Jesucristo, o Jesús, les dice a sus fans, les dice a sus seguidores entusiastas de buenos tiempos, es decir, cuando todo va bien, que ellos tienen que hacer una elección bien difícil. Jesús debe ser amado de primero y de último, y todo lo demás en sus vidas debe encontrar su significado en relación con él. En un modo típicamente semítico, o semita, esta parte nos va a interesar, el aspecto semita, en un modo típicamente semita, él afirma su punto, su perspectiva, a través de una exageración bárbara. Aquel que viene hacia mí y no odia a su padre y a su madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas. Bueno, sí, comentaba el obispo Barron, odiarlos en la medida en que ellos se vuelven dioses para usted. Odiarlos en la medida en que se vuelven dioses, es decir, rechazarlos en la medida en que pretenden ocupar el lugar de Dios. Y hay que odiarlos porque exactamente en cuanto se vuelven dioses para usted, en esa misma medida son peligrosos. Precisamente en esa medida son peligrosos. Esa es la explicación que nos ofrece esta Biblia. Entonces, eso ya nos va dando una pista, nos está indicando que de lo que se trata es de darle el lugar a Dios. Y por supuesto ya eso nos está indicando que Cristo asume, en este texto, asume completamente el lugar de Dios. Si en Deuteronomio 6 escuchábamos que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pues eso es exactamente lo que está diciendo Cristo aquí. A mí tienes que amarme por encima de tu padre, tu madre, tus hijos, tu esposa, todo. Es decir, primero Dios. Primero Dios. Vayamos a una traducción muy interesante. Esta es la traducción oficial litúrgica avalada por la conferencia episcopal francesa. Nos vamos a este texto y encontramos en el versículo 26. Si quelqu'un envia a moi, ça me préférez a son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Entonces, fíjate. Si quelqu'un, si quelqu'un envia a moi, ça me préférez. Ça me préférez. Entonces, de acuerdo con esta traducción, aparece aquí un rasgo interesantísimo. Bueno, ¿cómo traducen aquí el verbo miseo? El verbo miseo significa no preferir. Qué cosa tan interesante. Y efectivamente, la raíz semítica que ya mencionaba Barron es esa. Es que en lengua hebrea, el verbo amar indica preferir, poner en primer lugar. Y, por consiguiente, lo que no es amado es lo no preferido. Y como lo contrario de amar, en la mayoría de las lenguas, es odiar, entonces, en lenguaje semita, cuando se dice odiar, lo que se está diciendo es no preferir. Por eso dice, ça me préférez, sin preferirme, sin preferirme. O sea que el problema, según esta edición de la conferencia episcopal francesa, el problema es que nosotros no prefiramos a Cristo. Aquí tenemos una edición de la Biblia de Jerusalén que traduce por odiar, pero trae una nota muy interesante. Dice, si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, etc. Y trae esta nota para Lucas 14, 26. Es un hebraísmo. Fíjate, aspecto semita, aspecto hebreo. Es por eso que hemos dicho, por el sentido que tiene el verbo amar en hebreo. El verbo amar siempre implica preferir. Por ejemplo, resulta que un hombre está en disposición, en edad, en circunstancia, de casarse, y tiene amigas, y por supuesto le gustan sus amigas, pero hay una a la que él prefiere. Esa es la amada. En hebreo, la amada siempre es la preferida. Algo de eso encontramos en el pasaje del bautismo, donde Cristo dice, donde el texto dice, que el padre llamó a su hijo el amado, el preferido en quien él se complace. Amar significa preferir. Entonces, nos comenta la lengua, nos comenta la Biblia de Jerusalén. Es un hebraísmo esta expresión del odio. Jesús no pide odio, en el sentido usual de la palabra para nosotros, es decir, deseo de hacer daño, de destruir. Jesús no pide odio, sino desprendimiento completo e inmediato. Es decir, lo que está diciendo Cristo es que hay que preferir, preferirlo a él, preferirlo a él. Yo creo que ya nos va quedando claro. Bueno, finalmente, la última que les quiero comentar es esta Biblia, la Biblia comentada de Straubinger, que nos ha dado muy buenas sorpresas más de una vez. Entonces, efectivamente, nos vamos a Lucas 14, 26, y encontramos la traducción. Si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, etcétera. Y trae esta nota. Quiere decir simplemente que en el orden de los valores, Jesús ocupa el primer lugar, aún frente a los padres. Eso es lo que quiere decir. Nótese que si bien el honrar padre y madre es un gran mandamiento del mismo Dios, Jesús se declara el mismo instrumento de discordia en las familias. Esto ya había aparecido en otro texto de Lucas para la misa de los domingos. Y nos previene que los enemigos estarán en la propia casa, donde el ambiente mundano o farisaico se burlará de los discípulos como lo hacían del maestro y de sus parientes. Entonces, yo creo que se aclara qué es lo que quiere decir este este verbo, el verbo miseo. No es el odiar en el sentido destruir, sino que es una expresión derivada del uso hebraico, del uso semita, y que está indicando a quién hay que preferir, es decir, a Cristo. Y por consiguiente, si hay que preferir a Cristo, todo lo demás tendrá que ir después, porque todo lo demás puede volverse ídolo. Y en ese sentido, en cuanto se vuelve ídolo, pues hay que rechazarlo. Esta expresión es extraña para nosotros, pero creo que la extrañeza se puede superar con las explicaciones que estamos dando. Volvamos entonces ahora al texto griego. Creo que hemos podido aclarar ese versículo tan difícil, el versículo 26. El versículo 27 es como un desarrollo de la última parte, porque al final del versículo 26 decía Cristo E incluso odiar, ya sabemos lo que significa ese odiar, la propia vida. Y si no sucede eso, es decir, si no se prefiere a Cristo, No puede ser, el infinitivo de no puede ser no puede ser no puede ser mi discípulo. Hostis u bastatsei u, partícula negativa. Hostis u bastatsei tonstauron geautu. Esto es supremamente fuerte cuando nos ponemos en el contexto en el que vivía Cristo y los que le escuchaban inmediatamente. Hostis u bastatsei tonstauron geautu. Bastatso significa cargar, llevar encima. Stauron, bueno, Stauron es el acusativo. Stauros se refiere a un a un madero, a una estaca. Propiamente el origen de Stauros es una estaca, es decir, un madero plantado verticalmente. No un árbol, por supuesto, sino un madero que se ha puesto verticalmente. Y ese Stauros se había convertido en sinónimo de lo que es la cruz, porque es la parte principal de la cruz. Recordemos que ese la cruz pues era parte de la tortura del crucificado porque tenía que cargar su propio madero. Hostis u bastatsei tonstauron geautu cai ergetai opisumu, el que no carga con su cruz, stauron geautu, su cruz propia. Es interesante ese geautu porque porque está indicando que que es un es un misterio de dolor y de despojo que van a tener todos o que vamos a tener todos. hostis u bastatsei tonstauron stauron geautu. O sea, tú vas a tener tu cruz y el otro también va a tener su cruz. No aclara en este punto en qué consiste esa cruz, pero pues es evidente que hay una cruz. Y dice, así cargando la cruz, ergetai opisumu, venir y viene opisumu detrás de mí udunatai einai mumacetes. La manera como termina esta frase con la que termina es la misma con la que terminó el versículo 26. udunatai udunatai einai mumacetes. No puede ser mi discípulo. Es decir, que el sacrificio de la propia vida conlleva ese ese llevar la cruz. Esto es tan esencial que uno tiene que realmente desconfiar. Uno tiene que desconfiar de todo lo que de todo cristianismo que anule el misterio de la cruz. Y esta es una de las razones para desconfiar en particular de esa especie de evangelio de la prosperidad que quiere presentar las cosas o que quiere presentar la vida cristiana como una especie de marcha triunfal en la cual todo funciona, todo va bien, todo mejora y los problemas se acaban y tengo como un seguro de vida y tengo como un escudo que hace que ningún problema realmente me afecte. Eso es falso. Mira lo que dice Cristo. Mira el mensaje de Cristo. El que no carga su cruz, su cruz propia, no puede y viene detrás de mí. Hay un pequeño detalle que conviene destacar aquí y es con esta expresión opisumu porque si recuerdas aquel pasaje en el que Pedro le dice a Cristo, a ver, Cristo estaba hablando de que lo iban a entregar en manos de los hombres, iba a padecer y Pedro llamó aparte a Cristo para hacerle una corrección y le dijo a Cristo, no, eso no te puede suceder, como queriendo ahorrarle el misterio de la cruz al Mesías y entonces Cristo le dice Cristo le dice opisumu es esta misma expresión opisumu en algunas traducciones sobre todo traducciones antiguas se dice se ha trasladado este texto como detrás de como apártate de mí no, realmente no es apártate de mí opisumu es una preposición que indica detrás tú detrás de mí yo voy delante tú vas detrás y tú sigues mi camino yo no sigo tu camino tú sigues el mío entonces recordar eso que es un contexto muy semejante porque también ahí Cristo estaba hablando de la cruz y y lo que le está diciendo a Pedro es que tú también tienes que seguir el mismo camino mío tú detrás de mí en el versículo 28 después de poner semejante estándar altísimo altísimo después de poner ese estándar en el versículo 28 Cristo nos invita a hacer bien nuestras cuentas es una pregunta un pronombre interrogativo pues quien exprimon de vosotros a ver oikodomeo oikodomeo quiere decir edificar y purgos purgos es una torre es una torre de las edificaciones de aquel tiempo lo que requería más diseño y más cuidado era una torre recordemos que hay un pasaje del evangelio en el que se habla de la torre de Siloé en un cierto lugar dentro del área de Jerusalén se estaba construyendo una torre y se derrumbó la torre y mató una cantidad de gente es decir la construcción de una torre era de las obras de arquitectura y de ingeniería más delicadas en la época y hay que entender por qué muchos de los materiales resistentes y de los diseños ingeniosos que ha conocido la humanidad después no existían en el tiempo de Cristo o sea que cuando Cristo dice construir una torre está diciendo construir algo que es realmente difícil y que no era frecuente en aquel tiempo pues ¿quién de vosotros queriendo construir una torre no primero se sienta cacizas cierto que es estar sentado se sienta y viene un verbo que es muy poco frecuente en la Biblia a ver se fitzo aquí lo tenemos el verbo se fitzo es hacer cuentas es calcular se fitzo entonces primero se sienta a hacer cuentas tendapanen dapanen son los egresos son los gastos lo que hay que gastar tendapanen los costos o el costo ei e hei ei e hei eis apartismon si tiene si tiene eis apartismon apartismos es una palabra muy rara en la Biblia me parece que este es el único sitio donde aparece en toda la Biblia apartismos es terminar concluir llegar a la meta es una vez más esto nos demuestra el vocabulario fino que que tiene Lucas el vocabulario particularmente preciso que tiene Lucas entonces pero claro es un vocabulario especial pero el sentido es perfectamente claro ¿no? pues ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular el gasto si tiene como acabar si tiene como concluir lo que está empezando ¿por qué dice Cristo esto? porque Cristo realmente está mandando a reflexión a esas grandes multitudes a esas ohlo y poloi ohlo y poloi esas grandes multitudes parece que Cristo quiere depurar el número de sus discípulos parece que Cristo no está interesado simplemente en el proselitismo de masas y mucha gente y yo creo que este es un gran un gran criterio para nosotros sobre todo cuando pensamos en términos como las redes sociales cuando pensamos en redes sociales porque muchas veces nos medimos a nosotros mismos o queremos medir el impacto de una pastoral de una obra pastoral simplemente en términos de números por ejemplo la cantidad de dinero que se ha gastado la cantidad de gente a la que hemos llegado la cantidad de seguidores que tenemos Cristo dice espérate espérate reflexiona porque las verdaderas cuentas cierto se fitzo se fitzo la verdadera cuenta el verdadero conteo hay que hacerlo con lo que esto te implica a ti y lo que te implica a ti es cargar la cruz has hecho cuentas de eso de cargar la cruz entonces en vez de contar hacia afuera número de seguidores gran presupuesto ejecutado numerosos ítems en un informe de gestión haz la cuenta aquí adentro dentro de ti que ha pasado que ha sucedido en ti y este apartismos creo que antes pronuncié mal apartismos este apartismos es decir este concluir cuál es concluir es llegar con Cristo a Jerusalén concluir es lo que dice San Pablo a Timoteo si con él morimos viviremos con él eso es concluir eso es llegar hasta el final entonces no sé a qué me poté no sé a qué centos no sé a qué habiendo puesto habiendo depositado bueno puesto es el verbo de poner poner en un determinado sitio entonces Hina 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 me poté centos autú femelion puesto su fundamento no sé a qué puesto su fundamento caimé y no pudiendo culminar entonces traduzcamos esto que es poner los fundamentos que es poner el comienzo mira poner el comienzo es lo que estaba haciendo la gente es iniciar el camino quizás con entusiasmo quizás con con mucho con mucho ruido y con hoy diríamos con con mucho ruido y con muchas selfies y con mucho con mucho bombo también se dice ¿no? eso es bueno si empezaste tal vez hiciste un buen retiro lloraste mucho hiciste una buena confesión precioso precioso eso está muy bien pero pero la pregunta es oye y tú que que empezaste bien haciendo ese buen retiro llorando tus pecados empezando a asistir por ejemplo a una comunidad a un grupo de oración tú que empezaste bien y que pusiste el cimiento hiciste las cuentas y vuelvo a repetir el misterio de la cruz hiciste las cuentas de lo que esto significa en términos de sacrificio esas cuentas las hiciste porque si no has hecho esas cuentas probablemente vas a empezar pero no vas a concluir no vas a concluir es decir no va a llegar ese punto ese punto que se llama apartismos por cierto me da curiosidad ver cómo se traduce apartismos aquí dice cuis enimex bovis volens turre medificare ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre? non prius sedens computats suntus cuenta lo que esto va a implicar los gastos si 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 tiene para concluir es decir el apartismos lo traduce por perfectum es lo que se ha concluido si tiene para concluir entonces el peligro está en que uno empiece con entusiasmo y recordemos a este respecto lo que dice una de las siete cartas a las iglesias aquellos textos preciosos que tenemos en los capítulos dos y tres del apocalipsis donde Dios el Espíritu Santo de Dios le dice a una de estas comunidades tengo en contra tuya que olvidaste el amor primero que perdiste el amor primero es decir te quedaste solamente en los cimientos hiciste un buen retiro hiciste un buen retiro lloraste tus pecados empezaste a asistir a un grupo pero después te retiraste y eso te convierte en objeto de burla dice pantes hoiceoruntes todos los que contemplan arcsuntai auto empaitsein empaitso empaitso quiere decir burlarse hacer burla es curiosa la raíz de paizso porque está conectado etimológicamente con pais paidos que es un niño entonces empaitso es algo así como actuar como un niño muchas veces los niños juegan y por supuesto pues mientras son juegos de niños pues eso no es problema pero cuando una persona va a hacer algo serio y eso se le vuelve juego de niños pues es ridículo es una cosa que da risa y eso es lo que Cristo dice te vas a convertir en objeto de ridículo interesante el verbo teoruntes teorao que aparece aquí teoruntes es interesante el uso de teoruntes en este versículo 29 porque si nosotros nos vamos al origen de teoruntes es decir no es teorao sino teoreo es el es el mirar con una cierta detención en el griego clásico la teoría teoría donde viene por supuesto nuestra palabra teoría la teoría es un nombre para la contemplación entonces fíjate el tono de sarcasmo que tienen las palabras de Cristo aquí es como si Cristo dijera todos los que contemplen tu desastre empezarán a tratar lo tuyo como un juego de niños es decir no fuiste capaz de hacerlo es el gran ridículo y también aquí hay que recordar lo que nos dice Cristo en otro pasaje si la sal se vuelve sosa solo sirve para que la pisotee la gente ese es el pisoteo de la gente legon tesjoti y y como se va a burlar la gente legon tesjoti diciendo ellos juntos joántropos este hombre erxato oikodomein empezó a construir kai u kishishin ishisen kai u kishishin ectelesai y no fue capaz y no pudo y no pudo ectelesai llegar hasta el final concluir y ya sabemos que llegar hasta el final significa llegar hasta Jerusalén luego viene otro ejemplo que nos da Cristo y que nos ayuda a entender el tema del combate espiritual fíjate cómo está comparando la vida cristiana con una construcción delicada como era ser una torre en esa época y creo que también en nuestra época compara la vida espiritual con hacer una torre y aquí en este versículo 31 lo va a comparar con un combate etis o quien o cual etis basileus basileus pues es un rey de aquí viene por supuesto la palabra basílica que es algo así como como basileus oikos esa es la 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 basílica la casa del rey ese es el significado original etis basileus poreuómenos getero basilei simbalein eis polemon todo ese toda esa frase que significa poreuómenos es caminando avanzando getero basilei hacia otro rey simbalein eis polemon a encontrarse eis polemon simbalo simbalo es es encontrarse enfrentarse valo es arrojar simbalo es encontrarse enfrentarse simbalei enfrentarse eis polemon polemos significa la guerra la guerra por eso de ahí viene la palabra polémica una polémica es algo que es conflictivo es algo que implica guerra o cual rey que se encamina a encontrarse contra otro rey en guerra ujica cisas de nuevo no se sienta se ve que que aquello de sentarse es la actitud propia del que reflexiona y es interesante porque aquellas multitudes iban caminando y Cristo las está enviando a sentarse siéntate ujica cisas quien no se sienta pronto no se sienta primero bueno bueno entonces vamos por partes bulewo viene de una raíz que significa aconsejarse aconsejarse que puede ser aconsejarse con otra persona o sea pedir buen consejo recibir consejo pero también puede significar la reflexión que una persona hace consigo misma a ver pensemos bien esto así como cuando uno habla con uno mismo entonces uno dice a ver a ver Nelson piénsalo bien y me estoy hablando a mí mismo a ver piénsalo bien aquí qué es lo que quieres qué es lo que vas a hacer entonces es bulewo es entrar como en diálogo con uno mismo bulew setai bulew setai y primero se sienta y reflexiona el duinato sestín si es capaz en deca giliasín jipantesai tometa eicosi giliadon erjomeno epautón entonces el 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 verbo clave aquí o el elemento clave aquí es la comparación entre lo que tiene un rey y lo que tiene el otro dice en deca giliasin gilias gilias significa mil deca giliasin quiere decir yo estoy pronunciando giliasin y es giliasin deca giliasin en deca giliasin en diez mil o sea con diez mil y después dice eicosi giliadon eicosi significa veinte hay una figura geométrica que es el icosaedro que se caracteriza porque tiene veinte caras veinte eicosi es veinte deca es diez entonces si el que tiene diez puede salir al paso hipantesai hipantesai si puede ponerse enfrentarse salir al paso al que viene con veinte fíjate que esto se parece a otra advertencia que hizo cristo a sus apóstoles cuando les dijo yo los estoy enviando a ustedes como ovejas en medio de lobos como ovejas en medio de lobos y aquí nos dice los estoy enviando como si fueran diez mil contra veinte mil diez mil contra veinte mil cuidado con eso diez mil contra veinte mil es decir cristo quiere que nosotros estemos sobre advertidos del poder de los enemigos del evangelio entonces haz tus cuentas entonces fíjate las tres imágenes de la vida cristiana que aparecen en este pasaje la vida cristiana es un caminar llevando la cruz detrás de cristo siguiendo los pasos de cristo la vida cristiana es como edificar una torre que va a tener muchos gastos y que requiere mucho cuidado para que no se quede solo en cimientos la vida cristiana es como una batalla desigual en la cual tengo que hacer muy bien mis cuentas para saber qué es lo que me espera y para saber si eso es posible y luego dice y si no es el caso y si no puede cuando todavía porro porro es es lejos porro hontos cuando todavía está lejos está lejos está lejos del otro presbella naposteilas presbella porro significa lejos ya dijimos presbella traducen aquí por una embajada literalmente presbella es un grupo de notables un grupo de ancianos acuérdate la palabra presbíteros presbíteros quiere decir el que es mayor lo que en latín dicen senior el que es mayor entonces presbíteros es el que es mayor ahí viene la palabra presbítero en nuestra iglesia católica que indica que indica la persona que tiene que ser mayor no tanto en edad sino mayor en sabiduría mayor en virtud mayor mayor en gracia también entonces presbella es el grupo de notables es el grupo de de seniors el grupo de el grupo de ancianos que es el modo más respetuoso de acercarse a un enemigo enviar como quien dice parte de mi órgano de consulta parte de mi senado lo estoy enviando preguntando a preguntar lo que lleva a la paz como fuera posible la paz como fuera posible la paz entonces miremos en el versículo 32 que nos trae el latín es decir de otro modo si no es el caso cuando todavía el otro está lejos fíjate que la palabra legatio que es prácticamente equivalente a embajada en español pierde ese sentido de de senioridad ese sentido de dignidad es un grupo de notables que repito es una embajada ciertamente pero es una embajada de de lo más noble que se tiene y termina Cristo diciendo versículo 33 así pues aquel todo aquel exfimón de entre vosotros que no renuncia literalmente viene el verbo taso taso es como poner en un determinado sitio pero poner poner en orden situar en el lugar que le corresponde entonces apotazo apotazo está indicando lo que se lo que se deja aparte y por eso pasa a significar en griego lo que se deja detrás lo que se desecha entonces jutos un así pues todo aquel de vosotros que no deja a un lado esa sería una buena traducción que no deja a un lado todos los que son bienes para él ese famoso y de nuevo la misma conclusión es la tercera vez que aparece en este pasaje no puede ser discípulo mío entonces en resumen Cristo está pidiendo está exigiendo está reclamando el primer puesto y cuando yo leo un pasaje de estos yo digo cómo hay gente que pueda dudar de la proclamación de la divinidad de Cristo todas las expresiones que está utilizando Cristo aquí son las expresiones propias de Dios lo que está diciendo Cristo es lo mismo de amar a Dios sobre todas las cosas aquí es amar a Jesús sobre todas las cosas por supuesto que es una proclamación de la divinidad de Cristo y por consiguiente pues es un mensaje es un mensaje muy necesario un mensaje fuerte un mensaje que nos cuesta pero indudablemente un mensaje muy necesario gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén